Una serie de conversatorios permitirá la creación de un programa regional de seguridad y salud en el trabajo, iniciativa que permitirá que los trabajadores puedan conocer sus derechos en esta materia. Bueno, efectivamente esto da cuenta de un tremendo interés y énfasis que ha puesto la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en lo que es el campo del trabajo, el campo de la previsión social, el campo de la seguridad. Ya son prácticamente 30 las leyes más otros programas que hemos, desde el Ministerio del Trabajo, difundido. La seguridad y la salud en el trabajo es un tema prioritario para este gobierno. Y el gobierno de la Presidenta Bachelet ha hecho carne y ha creado una política de seguridad y salud en el trabajo, en la cual hoy día estamos trabajando en una forma de taller para avanzar en la creación de este programa que va a dar cuerpo a esta política. El seminario contó con mesas de trabajo con las que se comenzó a realizar el bosquejo del programa, que será una nueva herramienta de los trabajadores de la Araucanía. Cuando nosotros fuimos invitados a trabajar en la mesa de diálogo social, donde el Estado, los trabajadores y los empresarios nos sentamos a trabajar, ese es el principio. Yo voy a trabajar bien si estoy bien. Y por eso somos parte de esta mesa. Hemos hecho el gran esfuerzo de participar en renovación de la ley que existe o que regula la relación de la salud y de los trabajadores. Bueno, efectivamente esta instancia es una instancia fundamental para generar instalación de esta política. Hoy día estamos generando programas, estamos generando líneas de acción, dentro de las cuales la dirección del trabajo también se han planteado desafíos internos, es decir, aumentar el número de fiscalizaciones en materia de higiene y seguridad, aumentar la capacitación a los dirigentes sindicales y a los trabajadores en materia de higiene y seguridad. En el marco de esta actividad, las autoridades del trabajo se refirieron a la preocupante situación que viven 346 trabajadores de una empresa maderera de Angol. Lo que tenemos entendido es que ya se empezaron a pagar, hemos tenido contacto con los trabajadores, que efectivamente se están pagando las remuneraciones que se había programado para este día, así que por lo menos ya los trabajadores están recibiendo sus pagos que están adeudados ya en realidad al mes de mayo. Bueno, hoy día, tal como lo expresó el Ceremi, estamos ante una liquidación voluntaria presentada por la empresa con fecha 31 de mayo, estamos a la espera de la resolución del tribunal, la cual hoy día está pendiente de la aceptación, porque hay un trámite previo que no ha cumplido la empresa. Situación que se replica en las comunas de Imperial y Roncoche, que mantiene preocupados a las autoridades regionales por los altos índices de cesantía que presenta la región.